No, no podras faltar cuando falte todo a mi alrededor Alorón, Dios mío, esta locura Melones con azúcar, si hay melones, si hay melones Melones con azúcar Para las chicas que vienen acaloradas, si hay, si hay, si hay melón con azúcar Hola, bienvenida ¿Qué tienes para el calor? Mami, melón con azúcar, bien frito para que te dulces la vida Pruébalo, melón con azúcar, claro que sí, melones, melones con azúcar ¿Cuántos te damos? Cuéntamelo Si haces el jugo, ¿cómo será el melón completo? ¡Oh, melón! Mami, melón con azúcar, bien frito para que te dulces la vida